El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández entregó un apoyo económico de 35 mil pesos al presidente del Comité Organizador de los Festejos de San Bartolomé Apóstol 2017, José Alberto Leonides Martínez, para la fiesta patronal que se celebra en esta cabecera municipal del 16 al 24 de agosto en honor a San Bartolomé Apóstol, santo patrono de los tecpanecos. El primer edil informó que este gobierno está al pendiente de que estas tradiciones se mantengan vivas en nuestros pueblos, por esa razón estamos contribuyendo, dijo, con nuestro granito de arena para que estas fiestas luzcan en todo su esplendor, para diversión de todas las familias de Tecpan. Propiamente tenemos la celebración encima, ya fue una fecha que se nos vino, y sin duda pues tenemos el interés de que se siga promocionando esta festividad. Así mismo recomendó a los jóvenes principalmente para que no se excedan en el consumo de bebidas embriagantes, para que disfruten de manera sana esta importante fiesta que año con año se lleva a cabo en el municipio y que reúne a un gran número de familias de la población y de otras partes del estado. Más sin embargo hacemos un llamado atento a toda la población que les pedimos que salgan a divertirse de manera sana con sus familias, sus hijos, sus esposas, sus abuelos, todo en general el núcleo familiar para que se convierta esto en una verdadera romería popular, pero donde hagamos el mínimo uso de bebidas embriagantes porque queremos rescatar que Tecpan de Galeana viva esta festividad en un ambiente meramente familiar, un ambiente de verdadera, una convivencia sana, en una verbena popular que se convierta en un impulso al turismo, que ellos vengan a divertirse, a que vean que es una festividad meramente del pueblo, pero al mismo tiempo donde todas las familias salen a convivir en una verbena popular. Sí estamos trabajando en coordinación con el secretario de Cultura del Estado para que él nos va a respaldar enviándonos al fandango guerrerense para la ejecución de las danzas que ya ellos traen programadas y sin duda eso le dará un realce mayor a la festividad y lo más importante es que también el mismo 23, cuando se lleva a cabo el desfile popular, que también la población salga a divertirse y a disfrutar un espectáculo que es para ellos y a ellos les corresponde, ¿verdad? Entonces queremos que esto se convierta en una tradición donde se privilegie el ambiente de la cultura, el ambiente popular, en un mero ambiente de una verbena popular, pero que sea justamente en un ambiente sano, donde no haya un estimulante de por medio como son bebidas embriagantes. Queremos que esta sea una festividad del pueblo y para el pueblo. Por su parte, José Alberto Leonides Martínez agradeció al presidente municipal el apoyo que servirá para realizar una de las fiestas tradicionales más importantes del municipio en la que llevarán a cabo eventos deportivos, culturales y religiosos, así como el desfile de carros alegóricos, danzas locales y el fandango guerrerense. Ahorita nos está haciendo entrega el señor presidente la cantidad de 35 mil pesos, dinero que va a servir para la festividad, para la pirotecnia, para pagar el escenario, para darle de comer a los danzantes que vienen del fandango guerrerense. Entonces, nosotros como comité, agradecidos con el alcalde por el apoyo que nos está brindando y todas las facilidades que nos ha dado en prestarnos el templete, en prestarnos personal para el corral de toros e invitar a la ciudadanía de Tecpan de Aliana que nos acompañe a estas actividades que tenemos programadas para la diversión de la misma ciudadanía. La coronación es el día 22, el señor alcalde va a ser quien va a coronar a nuestra reina de los festejos de San Bartolo. El 23, posteriormente, es el desfile a las 10 de la mañana, por la tarde de la tradicional topa del toro. Y el 24 de agosto es la peregrinación de nuestro santo patrón, de la iglesia a la capilla, donde nos acompañan las siete danzas tradicionales de Tecpan de Aliana. Obviamente, lo vuelvo a recalcar, hemos estado invitando en las redes sociales, hemos estado invitando en la Semana Cultural, y aquí nuevamente lo hacemos públicamente, invitamos a toda la ciudadanía de Tecpan de Aliana para que nos acompañe a disfrutar de nuestras tradiciones. Son todos bienvenidos, igual los pueblos vecinos, Nusco, Atoyac, San Jerónimo, aquí los esperamos. La entrega del apoyo se llevó a cabo en la oficina del presidente municipal. La entrega del apoyo se llevó a cabo en la oficina del presidente municipal.